Yeah, yeah, Mercafina, Cortaplaca Estudio, Cortazar Guanajuato, Youtra Buet, haciéndolo otra vez, cumpliendo mis sueños, y así lo seguiré, cumpliré mis sueños. No creyeron en mí, miras a dónde he llegado, hoy mi música suena por todos lados, los que siempre tuvieron V siguen a mi lado, y los que nunca la tuvieron nunca se quedaron. No creyeron en mí, miras a dónde he llegado, hoy mi música suena por todos lados, los que siempre tuvieron V siguen a mi lado, y los que nunca la tuvieron nunca se quedaron. Me pongo bien pila, pato chila, vaya haciendo fila para deshacerlo, ya sabe cómo puedo hacerlo para no crecerlo, hay que desaparecerlo. No se meta conmigo, sin dejar testigo, sea conocido, no sea enemigo, tengo mucha maña, no me espanta que sea peraña. Soy el tiburón, el más mamalón, espantando a cualquier putón, reventando chompas. No tengo compas pa' reventar, trompas traigo buena rima, ando en la cima, ando representado de lado a lado. Ustedes son cacas, no tienen pistolas, solo lanzapapas y la gente habla, y si es culo solo que se habla. No creyeron lo que podía lograr, los sirves conmigo pueden grabar, los chapetes de mí van a hablar, van a hablar. No creyeron en mí, miras a dónde he llegado, oí que música suena por todos lados. Los que siempre tuvieron B siguen a mi lado, y los que nunca la tuvieron nunca se quedaron. No creyeron en mí, miras a dónde he llegado, oí que música suena por todos lados. Los que siempre tuvieron B siguen a mi lado, y los que nunca la tuvieron nunca se quedaron. No me han detenido, no pueden lograr lo que he tenido Mi sueño he cumplido, sea bienvenido Todo lo he cumplido, crash, fama, flow, no te he perdido Mi música se sigue escuchando, puede que esta sea de contrapando Que mi música se siga elevando y que se siga escuchando Miren hasta donde estoy llegando, soy leyenda, entienda, cumpliré lo que empecé En esto mi fama crece de mi hablaron, muchos me tiraron pero nunca me dañaron Solo me admiraron abajo y ardidos se quedaron, nunca confiaron en mi Lo que podía lograr, nunca creyeron en mi, hasta donde podía llegar Nunca tuvieron fe en mi, hasta donde podía estar, hasta donde podía estar No creyeron en mi, miras a donde he llegado, hoy mi música suena por todos lados Los que siempre tuvieron fe siguen a mi lado, y los que nunca la tuvieron nunca se quedaron No creyeron en mi, miras a donde he llegado, hoy mi música suena por todos lados Los que siempre tuvieron fe siguen a mi lado, y los que nunca la tuvieron nunca se quedaron Aquellos que no confiaron, creyeron o tuvieron fe en mí Mejor que esté callado, mejor que esté callado